Hola que tal amigos bienvenidos al canal mi nombre es Kareli y en este momento vamos a tener un vídeo recorrido con las novedades que llegaron a la tienda de Botran y Uwerly. Esta es una de las tiendas que a ustedes les encanta, que les gusta mucho porque manejan accesorios exclusivos que bueno no tan fácilmente podrías encontrar en el centro o en algunos casos ni de plano los vas a encontrar. Y bueno esta tienda aquí te está apareciendo la dirección en pantalla y el teléfono para que tú puedas consultar el catálogo y puedas ver toda la línea de aretes, pulseras, bandanas, anillos que maneja. Al final del vídeo les voy a hacer solamente un paneo para que ustedes vean todo lo que maneja la tienda ya que me preguntaron y aparte de aretes que más vende. Y bueno pues les voy a dejar un paneo amigos para que ustedes vean que tanta novedad maneja la tienda. Yo regularmente cuando les grabo esta tienda les grabo lo más nuevo, lo más reciente que llegó. Porque ya la tienda pues ya la he recorrido por completo. Hay veces que les grabo cada semana, a veces 15 días, a veces cada mes, pero pues ellos regularmente casi diario están sacando nuevos modelos y me es imposible poder ir diario o grabarles todo. Pero sí es una tienda muy demandada con mucha gente que va a visitarlos por los accesorios tan bonitos que manejan. Y bueno, ya dicho todo esto, ellas tienen un horario de atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde y tienen envíos a toda la República Mexicana y en la compra de $1,800 pesos tu envío sale totalmente gratis. Obviamente que si es menor tendrás que pagar el envío, pero si es de el monto de $1,800, lo completas, lo envío totalmente gratis. Si tú visitas la tienda y haces tu compra de $1,000 pesos, te hacen el 10% de descuento en tus aretitos. Manejan, todos los aretes tienen el precio, tienen precio en la parte de atrás como se los estoy mostrando. Esta parte donde yo les estoy mostrando los aretes es una parte donde manejan diferentes precios, pero en la parte de afuera manejan todos los aretitos, accesorios, bandanas, donas, el cabello, qué más, pinzas en $25 pesos. Todo eso lo manejan en $25 pesos y se maneja en la parte de afuera. Tú puedes mezclar ambas partes, de la parte de afuera o la parte interior de la tienda que se manejan diferentes precios. En la compra de 6 piezas te bajan $5 pesos por cada pieza. O sea, eso está padre. Y bueno, la atención al cliente es excelente. Las chicas son súper, súper, súper amables. Son muy atentas con todas las personas que los visitan. ¿Qué otra cosa, qué otra información puedo darles? Bueno, que manejan todos los accesorios que están ahorita en tendencia. Ahorita todo este tipo de accesorios de princesas, hoggies que también manejan los hoggies que se manejan ahí. También están súper padrísimos, son de oro laminado. Todos los demás que tú estás viendo es fantasía fina. Y en la parte de afuera manejan fantasía. Obviamente, pues con el tiempo sí se te pueden llegar a hacer feitos si tú no los cuidas también. Regularmente a mí me gusta tener mis accesorios de esta tienda en una bolsita independiente cada una. Una bolsita de celofán ahí metidos, guardados para que no se te vayan a hacer feos. Porque regularmente con el perfume, con la crema, con nuestro pH, tendríamos a hacer las piezas oscuras. Pero regularmente todo esto que es de acrílico, como estas, no se te van a hacer feas, obviamente. Y hay algunos aretes, hay algunos accesorios que las chicas sin problema te pueden indicar. Son de poste de plata para que no haya problemas, no se te enconen en la oreja. Y bueno, pues todos los aretes que ahorita se están manejando son tendencia, es moda. Y bueno, pues si ha dicho todo esto, los dejo checando este recorrido con los nuevos aretitos que llegaron a su tienda de Botren de Youwerly. Y más adelante continúo con algunas otras descripciones. Gracias. 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 Estamos viendo ya lo que son los hoggies. Los hoggies son de oro laminado. Hay diferentes piezas. Estos son de animalitos. De diferentes animalitos. Están bien bonitos. Y hay otras piezas. Todos tienen el precio en la parte trasera. De 210. Es el de Spider-Man. Aquí también hay de estos que los Avengers de la Guerra de las Galaxias. Y todos estos personajes también los están manejando. Princesas. Todos son oro laminado. No se te van a hacer feos. Yo siempre uso mis hoggies. Tengo varias perforaciones en la oreja. En una oreja tengo seis. En otra oreja tengo cinco. Y bueno, estas no se te van a hacer jamás feas. Bueno, no jamás, ¿verdad? Con el tiempo. Ya mucho tiempo si te harán, pues te van a despintar. Yo me he ido al mar. Me he ido a la alberca. Yo traigo mis aretes. Y nunca jamás se me han hecho feos. Nada más no los metas en agua sufrada. Porque en agua sufrada hasta la plata se vuelve negra. Entonces ahí sí no. No las vayas a meter para nada. Pero yo te garantizo que estos aretes no se te hacen feos. Te duran muchísimo, muchísimo tiempo. Así súper bonitos. No. 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 Gracias. 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 Llegaron las bolsitas también de los ositos cariñositos, estas tienen el precio de $250, tienen un excelente tamaño, son bolsas grandes. Pero también llegaron esas que son pequeñitas, también la calidad es excelente, se sienten muy gruesas, muy bonitas, estas son bolsitas de mano como para ir al cine, guardar el celular, monedero, no sé, algunas otras cositas, están súper bonitos estos modelos de $250. Y bien por aquí les estoy haciendo un paneo. Para que ustedes vean lo que maneja la tienda, todo lo que está aquí en la parte de aquí afuera tiene el precio de $25. Ustedes pueden llevar cualquier pieza, así, aretes, pinza, donas, no sé, a partir de 6 piezas les bajan $5. Ustedes pueden incluir todo lo que está en la parte de aquí afuera o de la parte interior de la tienda, no importa que agarres piezas de $25 o de lo que está en el interior de la tienda que se manejan diferentes precios. Estos que están aquí son los charms que se utilizan para las chanclitas estas de las crocs, son para decorar, decorar, aquí hay donas, pinzas, bandanas, hay muchos modelos bien padres, muy bonitos. Y bueno, aquí nada más les hago un paneo para que ustedes vean un poquito de lo mucho que maneja esta tienda. También hay pines, también los pines han sido un éxito, se venden súper bien. Va muchísima gente a visitarlos simplemente por los pines. No lo saben, qué locura es esto. Y bien amigos, así concluimos este video dando un recorrido en toda la tienda. Aquí ustedes van a encontrar accesorios dorados, plateados, blancos, azules, dorados, en todos los colores. Y bueno, nos estamos viendo en un siguiente video. Les recuerdo, mi nombre es Kareli. Bye.